PANEL DE ALARMA HÍBIDO, 4 GLTE Cuenta, con 2 SIMS MULTICARRIER, para máxima redundancia. Cuenta con 8 zonas cableadas, y hasta 32 zonas inalámbricas. Soporte de sensores inalámbricos, Honeywell, y S-Fire. Sirena, piezo eléctrica, de 100 decibelios. Salida de relevador, para, apertura de puertas, y activación de equipos. Programación y control total del panel. Vía nube. Mediante la plataforma web, y la misma aplicación, de los comunicadores, MN-012LPM. Compatible con asistentes de voz. La solución más utilizada, en centrales de monitoreo, alarma industrial y vecinal. Compatible con asistentes de voz. Gracias.